Sella, impermeabiliza y da color con Top Gold. Presenta. Tenemos más información. El presidente Jimmy Morales presentó a la nueva cúpula del Ministerio de Salud. La doctora Lucrecia Hernández Mack asume como nueva ministra de esa cartera considerando la capacidad y experiencia de su equipo. La doctora Lucrecia Hernández Mack aceptó el cargo como ministra de la cartera, proponiendo a su equipo de trabajo para asumir los problemas históricos acumulados a través del tiempo y que se siguen reflejando en el Ministerio de Salud. Logramos hacer una combinación de capacidades y experiencias desde diferentes ámbitos y también, digamos, desde diferentes ámbitos fuera de lo gubernamental y también compañeros y compañeras que han estado en la administración pública. Creo que tenemos una visión tanto del bosque como del árbol como equipo y es precisamente ahí en donde el señor presidente confía en que se puede armar un buen equipo que dé resultados. Como parte del equipo que acompañará a la ministra se encuentra Edgar González, nombrado viceministro administrativo, y el doctor Adrián Chávez, como viceministro técnico. La prueba de eso es que tenemos a dos viceministros jóvenes, además muy afines y con quienes yo haya tenido oportunidad de trabajar previamente. Con relación al abordaje del movimiento sindical, explicó que será necesario considerar las necesidades y problemas al referirse al pago de honorarios y salarios, y en otros problemas donde se requieren presupuesto. Por supuesto, habrán otros puntos que habría que reconsiderar, revisar y plantearnos con ellos a ver qué solución o qué salida se le puede dar, tomando en cuenta que tenemos un presupuesto muy limitado. Pona, Guatemala, en paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. 46.5 es el promedio de la desnutrición crónica en el país, es decir, que son más de un millón de niños, menores de seis años. Se espera que en cuatro años baje al 36%. Esto se podría lograr con la prevención en los niños menores de dos años. Se estará trabajando en la primera fase en Huiguetenango, Quiche, Altaverapaz y Chiquimula. En la segunda fase será en San Marcos, Totonicapan y Soloná, por ser las áreas con mayor desnutrición infantil. La implementación de los programas como la atención de primer nivel, educación para el cambio de comportamiento, agua y saneamiento y disponibilidad, además de economía familiar y su ejecución, será de acuerdo a las competencias de las diferentes instituciones del Estado. Así lo indicó el comisionado contra la desnutrición y el secretario de la CESAN. Para compartirles. Ir con los 81 alcaldes municipales a explicarles esta estrategia, a decirles cómo ellos pueden apoyar y fortalecer esta estrategia y poderla llevar en tiempo, porque nos permitirá a los guatemaltecos poderle pedir cuentas a los que más cerca están de los que elegimos. Nosotros como guatemaltecos elegimos a un alcalde municipal para desarrollar a nuestros sitios. El incremento de los casos de hepatitis en Nevajquich ha llevado al hospital regional del departamento a tomar medidas para evitar el contagio de la enfermedad a sus pacientes y también a su personal. Por instrucciones del Ministerio de Salud y del Banco Regional de Sangre del Hospital Regional de Quiché, se tomó la medida de no aceptar donadores de sangre que provengan de Nevaj, por indicios de que esta enfermedad se incrementó en este municipio de la región Ischil. Por el momento no se reciba ningún donador, ningún donador que venga precisamente del municipio de Nevaj. Y se entiende que probablemente la incidencia de hepatitis sea bastante alta a ese nivel de ese municipio. La directora del área de salud de la región Ischil dijo desconocer de esta medida adoptada por el Hospital Regional de Quiché. Manifestó que el problema de hepatitis en este municipio viene desde el año pasado, pero no mencionó cuántos casos de esta enfermedad se han presentado en esta región. De hecho sí encontramos algunos casos positivos de hepatitis. En relación a eso pues se empezó a hacer una vigilancia constante, porque recordemos que la hepatitis por el tipo de enfermedad que tiene, tenemos que tener mucho cuidado con los contactos. Entonces de hecho ya se trató todo el problema, no es una situación de este año, de hecho este es un caso del año pasado. Generalmente el área del municipio de Nevaj, pues entiendo yo de que sí ha estado dando positivo para hepatitis. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. En más esta noche el director del sistema penitenciario negoció con los reos de la ganja penal Pavón, en donde hace una semana usted sabe ocurrió una matanza. El funcionario aseguró que los privados de libertad entregarán las armas y los objetos ilícitos que posean, pues ese fue el acuerdo. El director del sistema penitenciario lleva en el cargo cuatro días, pero asegura que ya tiene el control en Pavón, pues acordó con los privados de libertad no suspender las visitas, a cambio que ellos entreguen las armas, celulares y otros ilícitos que permanecen dentro del penal. Ellos se comprometen a entregar los ilícitos que pudieran existir en los sectores en los cuales ellos pues tienen de alguna manera el control. El funcionario señaló que confía en que los privados de libertad cumplirán con lo acordado, pues en años anteriores cuando estuvo al frente del sistema penitenciario así se hacían las cosas. Añadió que en Pavón existen muchas caletas y que la manera de recuperar los ilícitos es a través de los mismos presos. Los convenios que se hicieron en ese entonces siempre se cumplieron y de ahí que yo tenga la confianza en que en estos momentos se va a cumplir. El problema es de que existen lo que se conoce como caletas, que es bien difícil de encontrarlas. Entonces, en la medida en que ellos mismos colaboren, en esa medida para nosotros es más fácil poder tener esos ilícitos y si fueran armas de fuego pues entregarlas inmediatamente a quien corresponde. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Por segunda oportunidad, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se ausentó de una citación realizada por la Comisión de Gobernación del Congreso. El presidente de la Sala de Trabajo, Napoleón Rojas, señaló que levantará dos actas por las ausencias injustificadas. En la citación, los diputados cuestionarían al ministro por el nombramiento del director del sistema penitenciario y por los hechos acaecidos en la cárcel de Pavón, donde murieron 14 personas. Además, porque hasta el momento las autoridades no han solventado el problema de las extorsiones desde las cárceles. Nuevamente la pausa, regresamos con las organizaciones campesinas que manifiestan en la capital en demanda de justicia. Volvemos en breve.